Bueno, abrazador, conclusión, cambio, y al colegio pasado, en día a tercisiol. Voy a hablarles en español, y en proporción a los dos señores. Pues, en primer lugar, quisiera agradecer muy especialmente a la iniciativa de Chagas, de este centro cultural de Chagas, por su generosa visión para la que podamos hacer esta noche una exposición sobre las guapas de la calle en este magnífico escenario que tenemos aquí. Como mencionamos en la presentación de la obra de la exposición, a través de esta fotografía lo que vamos a intentar es hacer un mágico viaje hacia el pasado de Perú, hacia las antiguas y a las culturas pre-indias que aparecieron en el norte de Perú. Estas culturas son básicamente las culturas nazca, enopoche y sicarla. Seguramente, muchos de ustedes, bueno, medio de ustedes, cuando se habla del antiguo Perú lo identifican con la cultura inca, que tiene Cusco y Machu Picchu, sus símbolos más significativos. Pero en realidad, la riqueza cultural del Perú, antiguo, está básicamente centrada en las culturas pre-indias. Como la que estamos viendo acá, más que Moches y Camp, pero había otras también. A través de este texto de fotografías, la fotografía inicial intenta transmitirnos experiencias subias a lo largo del tiempo, en las que nos pide sentir la armonía entre el pasado y el presente, así como entre la arquitectura antigua y las huellas que esta arquitectura nos tiene a la hora de la actualidad. Estas imágenes revelan el cambio que han tenido estos antiguos viajamientos o estos antiguos lugares sagrados. El cambio que, por efecto de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza y la mano del hombre, han llevado a lo que tenemos ahora como testimonio hacia el futuro de este legado escórico. La palabra huaca, que da nombre a esta exposición, tiene su origen en la lengua quechua, que seguramente muchos han oído hablar de ella, que es la lengua originaria del Perú antiguo, la lengua de los ingres, la lengua de las estructuras pre-indias, la lengua de las estructuras pre-indias. Huaca en la lengua significa algo sagrado, que puede ser un lugar o una costa, puede ser un cerro, puede ser un ídolo, templos, momias, en realidad son queridos, incluso fuerzas de la naturaleza puede ser huaca. Billy Harrell procura rescatar este concepto de las huacas y nos muestra diferentes fotografías, que muestran lo que son construcciones, que son rocas, dos lugares sagrados, huacas. Billy Harrell es un fotógrafo nacido en 1946, es famoso y es muy experimentado, tiene muchas distinciones internacionales y tiene una larga experiencia como profesor en universidades peruanas. Su trabajo es uno de los más importantes de la fotografía peruana, sus imágenes abordan la diversidad y la riqueza de los paisajes peruanos, la mayoría de ellos patrimonio economino. Ha dedicado gran parte de su vida, precisamente, a captar con las fotografías este patrimonio, este legado que nos ha dejado de lo antiguo. Yo los invito a todos ustedes, además de tomar su vino, un desplazado, a apreciar todas y cada una de estas fotografías, para que se conozcan esta parte del peruano antiguo. Y por ello, si pusiera posible, un honor a la cultura peruana y un honor a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.